Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco y si apareces no consigo Por favor No llames Tu puerta la cerré Con llave No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y jamás yo lo he vivido Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor andará ciega Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa convertirme en un fantose Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose con todos los demás Descártame Difícil me será Difícil me será Decirte no Pero esta vez será Pero esta vez será Primero yo El tuyo es amor Maldito Pero tú Pero tú siempre lo difueras Así yo ingenuo Me lo llevo por vendido Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor andará ciega Si me olvidas Si me olvidas yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa convertirme en un fantose Y que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Comparándose con todos los demás Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame No juegues al ladrón No juegues al ladrón conmigo Que llevo tiempo batallando Y se me echó largo el camino Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame Sé que será difícil decirte que no Pero esta vez yo lo siento Ahora me toca a mí Tiene que ser así Primero yo Si no me quieres más Te desafío Arráncame para siempre Sin tu corazón vacío Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame No quiero que me llames No quiero ser un fantase Que el fantasma de tu cuerpo entre en mis noches Y volver a enamorarme No juego Descártame No quiero ser un fantase No quiero ser un fantase No quiero ser un fantase